Y acá se viene Australia, el pase adentro lo tiene... ¡Gol, Goodwin! ¡Gol! ¡Gol de Australia, de Goodwin! Y en el minuto 8 del primer tiempo llegó la sorpresa, será la segunda de la jornada, será la segunda del Mundial. Por algo les dije antes, de que Francia no llegaba bien a esta histórica cita mundialista. Lo cierto es, todavía es muy temprano. Que apareció por derecha una jugada bien hilvanada de Australia. Que salen desde el fondo con un pelotazo largo, bien puesto, para que por derecha Lecky mandara después un buscapié para el que apareciera. En realidad sobre el segundo palo, Craig Goodwin, el número 23, apareció y poniendo un zapatazo bárbaro. Lo infló las piolas y a los 8 minutos ya gana Australia. Está cayendo el vigente campeón del mundo. Ganan los canguros, Gustavo. ¡1 a 0! Sorpresa y pico. Cuando parecía que Francia podía llegar a inquietar por el lado de Mbappé, por el sector izquierdo. Esa pelota cruzada a las espaldas del lateral. No llegó a ocurrir Lucas Hernández. El error en el cierre. El pase al segundo palo y Goodwin. Que hilerdo ni perezoso. Llegó por atrás, por el fondo. Y la pone cruzada. Fuera del alcance de Loris. Apertura. Sorpresa. Gana Australia 1 a 0 frente a Francia. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La sed es tesor y es tal. Es la radio. Con lo máximo que le tengo. Es la radio del mundial. Cá viene el centro de Francia. Puede estar desde la izquierda. ¡Gol! De Francia, Rabiot. Apareció para, con golpe de cabeza, igualar las acciones. En el minuto 26 del primer tiempo. Después del córner enviado desde la derecha. En la jugada que replicó ese tiro de esquinas del sector izquierdo. Vino el centro para que Rabiot se elevara. El córner de Griezmann. La saca un australiano sobre el primer palo. La tomaba Conaté. Y Hernández levanta el centro desde la izquierda. Para que Rabiot apareciera como un delantero más. Y con un frentazo le cambió la dirección de la guinda al portero. Y puso el empate. Ahora como al principio, pero a uno. Francia y Australia. Por arriba Rabiot pone el empate. Cambiándola de palo. Dejándolo sin asunto a Ryan Matthew. Empata Francia. El minuto 26. Clave. Casi por medial del primer tiempo. Se pone a tiro. Se pone en partido la Blue. Un pase fantástico de Hernández. Para que Rabiot la mandara a guardar. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. Es la radio. La celeste es oriental. Mirá Rabiot. Qué mala salida. Cuántas distracciones de Australia. Y apareció Rabiot desde la izquierda. Bueno. Un gol y una asistencia. Todo le toca en la cabecita a Rabiot. Parece que le hubiese hecho él el gol. Lo que pasa es que claro. En base a este hombre. Ha cambiado el trámite del partido. Ha cambiado el score. Porque primero fue el que puso el empate. Y ahora. Es el que tomó la pelota. Aunque no hay nada más salida desde la derecha de Australia. Se fue hacia el área. Dio el pase al medio. Y apareció Giroud solo para empujarla. Gustavo Francia. A dos. Australia a uno. Las figuras son Mbappé y Dembélé. Y Griezmann también moviendo los piolines. Pero Rabiot se lleva todos los aplausos en la tarde de hoy. Un gol y una asistencia fantástica para que Giroud dé vuelta el partido en cinco minutos. El Blue lo da vuelta. Pasa dos a uno sobre Australia. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Y acá viene Mbappé. Tiró. Se va por el otro lado. Por el centro derecho de Dembélé. La va a pinchar adentro para Mbappé. ¡Gol! De cabeza. Mbappé. Gol. ¡Gol! De Francia. A los 22 del complemento. El tercero. Es el cerrojo del partido. Da la sensación. Dembélé. Termina mandando un centro para Mbappé. Que le había buscado por todos lados. Y mirá lo que son las cosas. Llegó de arriba. Con golpe de cabeza tras un centro desde la derecha de Dembélé. Mbappé pone su gol personal. Para que Matías Vallejo entregue algún buen dato estadístico. Como ya algo había presagiado. Y Mbappé pone el tercero. Mbappé cierra el partido. Creo yo. A ver qué dice el comentarista Gustavo Clavijo. Hace largo rato que Francia merecía el tercer gol. Mbappé lo había tenido primero. Se le fue larga. Ancha. La rescata Dembélé por la derecha. Y se la pone en la cabeza. Con un movimiento fantástico. La pelota pega en el palo y se mete en el trampero. Primer gol de Mbappé en el Mundial de Qatar 2022. Gana Francia. Gana con luz. Aumenta. Y se pone primero en el grupo. Francia 3 Australia 1. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del Mundial. En la radio del Mundial. Por esa época andaba yo por allá. Y acá se viene Mbappé. Qué lindo. Hace la personal por el sector izquierdo. Marc Atkinson. Viene Mbappé. El centro está. Gol. Giroud. Gol. De Francia. Llegó el cuarto. El cerrojo ya estaba puesto. Pero acá es un candado más. Y Giroud. Después de la gran jugada de Mbappé. Bueno, ahora sí Mbappé se destapó. Se despertó. Puede que la oposición no sea demasiado importante. Pero lo cierto es que Mbappé muestra sus pinceladas de grandeza. Mandó un centro desde la izquierda. Y Giroud. El bachur. Llegó a cabecear. Entre que festeja y se toma la nuca. Porque se lo llevaron puesto. Justo cuando conectó el cocaso. Gana Francia. Cuatro a uno sobre Australia. Y eso que arrancó perdiendo. Se destapó Mbappé. Por la derecha. Metió el centro fantástico. Y Giroud. Otra vez en el segundo palo. Pone el tercero. Y cifras definitivas. Francia cuatro. Australia uno. Esto hace rato. Quizá estaba para estar liquidado. Lo liquida Giroud. Pone el cuarto. Gana Francia. Gana con luz. Gana bien. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y el sal. Es la radio. Con el cibón del atamor. Es la radio del mundial. Es la radio del mundial.